Música Directores de 17 clínicas y hospitales de Antioquia enviaron un SOS al gobierno por los 218 mil millones de pesos que les adeudan Medimás y Comeba, las EPS que fueron liquidadas recientemente. Aseguran las entidades de salud que una cuarta parte de la cartera total de cada clínica u hospital corresponde a Medimás que les debe 60 mil millones de pesos y a Comeba, EPS que adeuda más de 158 mil millones. La idea es que lleguen los recursos efectivamente para que esas liquidaciones puedan ser, digamos, honradas por parte de esos accionistas primarios de esas aseguradoras y que podamos nosotros tener los recursos para seguir operando. Y nuestro llamado es, hombre, no dejemos llegar EPS a esos niveles de insolvencia porque después no va a haber con qué pagar las acredencias por las atenciones prestadas. La cartera tiene un retraso de 500 días y a ella se suman las acredencias de Salucop y Café Salud, EPS liquidadas y que aún tienen deudas. Algunas clínicas tuvieron que frenar sus procesos de expansión y contratación de talento humano. La cartera total, 250 mil y de EPS liquidadas, 60 mil. El llamado urgente lo hacen porque aseguran que se está poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema y al final serán los usuarios los perjudicados.